Vamos a establecer una hora para que te despiertes consistentemente todos los días en esta semana, digamos a las 7 am. Hay un par de reglas para empezar. No puedes pulsar el botón de repetición de la alarma y debes salir de la cama tan pronto como suene esta. Ahora saca tu teléfono y pon tu alarma. Lo siguiente en la lista son las horas de sueño. Esto variará un poco según la edad que tengas. Aquí tienes una tabla que puede ayudarte. Las personas de 13 a 18 años necesitan entre 8 y 10 horas de sueño. Mayores de esa edad, entre 7 y 9 horas diarias es suficiente. A partir de los 65 años, de 7 a 8 horas. Digamos que necesitas 7,5 horas de sueño para ello. Tendrás que irte a la cama a las 11.15, lo que te deja 15 minutos para que, de hecho, te quedes dormido. Eso significa ningún dispositivo electrónico cuando estás en la cama. Ninguno. De lo contrario, puede que acabes viendo videos toda la noche y ahí va tu sueño. Cuando duermes, pasas por diferentes etapas. La primera etapa es cuando estás entre estar despierto y quedarte dormido. En la segunda etapa, te acomodas en la cama y tu temperatura corporal baja un poco. En esta fase es cuando querrás acurrucarte entre las sábanas. Etapas 3 y 4. Tu cuerpo empieza a recuperarse del duro día que has tenido. Piensa en esto como si te fueras llenando de energía con cada minuto. Durante la etapa 5, finalmente empiezas a soñar. Es el llamado ciclo MOR. Los anteriores eran los N-MOR. Significan movimiento ocular rápido y sin movimientos oculares rápidos. Cuando estás volando sobre la estatua de la libertad en tus sueños, es probable que tus ojos intenten seguir tu ritmo incluso con los párpados cerrados. Este último, el MOR, también es el que potencia tu rendimiento mental y físico. Así, cuando te despiertas, estás preparado para afrontar el día con todo tu poder cerebral. Si mañana te espera un día duro, la fase MOR es la que te va a preparar para ello. Si tienes unas horas de sueño adecuadas y eres coherente con tu horario, puede que incluso se elimine la necesidad de las siestas de la tarde o la somnolencia que sentimos a veces a lo largo del día. Si no puedes dormir y no haces más que encender y apagar la televisión, esto es lo que puedes hacer. En primer lugar, apaga el televisor de una vez por todas. En segundo lugar, puedes intentar poner un entorno agradable y tranquilo para ti. Tranquilo no significa siempre silencioso. Puede ser útil tener un sonido ambiental de fondo. Por ejemplo, las olas rompiendo en la arena o la lluvia cayendo en un bosque. Si estás ocupado pensando en tu próxima reunión o estresado por el trabajo, piensa en una palabra o frase que te distraiga. Incluso puedes contar ovejas. ¡Meh! En tercer lugar, acéptalo. Está bien estar pensando en cosas. Usualmente meditamos sobre la vida en espacios tranquilos y nuestro dormitorio es probablemente el lugar más sereno de todos. Es como cuando te das un baño, sumido en tus pensamientos, y así, sin más, pasan 15 minutos. En cuarto lugar, busca una posición cómoda para quedarte dormido. Querrás que sea tu cama porque de lo contrario tendrías que moverte y eso podría arruinar tus planes de descanso. Podrías quedarte dormido en el sofá, pero eso es contraproducente porque acabarás moviéndote a tu cama de todos modos. Si nada de esto funciona, intenta técnicas de relajación con respiración controlada. Al igual que contar ovejas, aquí medirás tus respiraciones al mismo tiempo que las modulas. Hazlo conmigo. Inhala. Ahora exhala. Inhala de nuevo. Ahora exhala. De esta forma estarás reduciendo tus niveles de estrés y preparando tu cerebro para dormir. Es mejor hacerlo por la noche y no mientras ves tú un video de YouTube. Pero si resulta que estás viendo esto en la cama, genial, ya estás a medio camino. Aquí hay otro, el método 4-7-8. Lo que tienes que hacer es colocar la punta de la lengua cerca de la cresta detrás de los dos dientes frontales y mantenerla ahí durante todo el ejercicio de respiración. Ahora con la boca cerrada debes inhalar lentamente por la nariz. Cuenta hasta 4 mientras haces esto. Luego contendrás la respiración y contarás hasta 7. El último paso de este ejercicio de respiración es exhalar con la boca abierta y contar hasta 8. Repítelo tres veces más y te encontrarás en el país de los sueños en menos de lo que puedas parpadear. Literalmente. Estos ejercicios son especialmente buenos para quienes no pueden visualizar muy bien las cosas. O puede que ni siquiera quieras tomarte la molestia de contar ovejas. Puede que, en cambio, solo desees vaciar tu mente. Durante el día, una cosa que puedes hacer es recibir mucha luz solar. Ayuda a regular tu reloj corporal interno. Si no puedes salir de casa, la luz artificial brillante te servirá. Y por la noche es lo contrario. Necesitas estar en un lugar oscuro. Te hará dormir más e incluso aumenta la producción de melatonina. En pocas palabras, es una hormona del sueño. Piensa en ella como un ingrediente secreto. Si durante la noche te despiertas de repente, procura no mirar el reloj. Te estresará y tu mente entrará en una espiral hasta que estés completamente despierto. Y entonces lo único que podrás pensar es, no puedo volver a dormirme, con los ojos muy abiertos mirando el techo. Agotarse durante el día ayuda. Por ejemplo, correr o nadar. Cualquier ejercicio, en realidad, te hará sentir mejor y tendrás un sueño más saludable. Eso sí, asegúrate de que lo que haces no sea demasiado extenuante porque podría tener el efecto contrario. Un consejo, entrenar temprano por la mañana significa dormir bien por la noche, salir a caminar o sacar la bicicleta y dar un paseo. En la cama, al despertarte de repente de un sueño, sientes que te caes. Seguramente has experimentado esto. Tiene un nombre, sacudidas ípnicas. Y no te preocupes, le pasa a todo el mundo. En cuanto a nuestros compañeros mamíferos, las nutrias marinas duermen en el agua, flotando con la espalda en la superficie. Literalmente una cama de agua. Un truco que utilizan es dormir en hebras de algas. Pero aquí hay algo lindo. Se toman de la mano para no alejarse la una de la otra. ¡Ay! Pasamos una gran parte de nuestra vida durmiendo. Más exactamente un tercio de ella. Sin embargo, los gatos nos ganan. Pasan dos tercios de su vida durmiendo. Pero eso no es todo. Los murciélagos les ganan incluso a ellos. Duermen el 82% del día. Es decir, 19 horas con los ojos cerrados. Se llevan la corona. Y por si fuera poco, una jirafa solo necesita unas dos horas de sueño al día. Podrías pensar que algunos humanos pueden rendir con solo cinco. Pero eso no es cierto. Si tuviéramos cinco horas de sueño menos cada día, estaríamos tan privados del mismo que andaríamos por los alrededores, agarrándonos de las esquinas buscando una siesta. Puede que con el tiempo te acostumbres a estar sin las horas de sueño que necesitas. Pero el inconveniente es que no estarás al máximo de tu rendimiento. Ni serás tan creativo o estarás tan concentrado. Afectará tus habilidades cotidianas y provocará problemas de memoria. Lo más probable es que ni siquiera recuerdes lo que cenaste anoche. Y si tienes que tomar una decisión, digamos, ¿qué pastel regalarle a tu compañera de trabajo, Karen, cuyo cumpleaños es mañana? Puede que también batalles con eso. Si estás privado de sueño y te golpeas la rodilla con una mesa o pisas un lego, ¿te dolerá más? Por mi parte, me gustan las películas en blanco y negro. Creo que le dan un aire nostálgico al cine. Pero resulta que el 12% de las personas sueñan totalmente de esta forma. Sus sueños son como las películas de vaqueros. Ya me imagino a alguien montando a caballo en el viejo oeste. Ahora imagínate durmiendo durante todo el invierno, hibernando. Bueno, los humanos no pueden hacerlo. Sobre todo porque nuestros ancestros eran animales tropicales. Lo que significa que no tenían necesidad de realizarlo. Y cuando finalmente empezamos a migrar a lugares realmente fríos, ya era demasiado tarde para que evolucionáramos de una manera que permitiera la hibernación. ¿Pero un sueño que durara seis meses? Cuenta conmigo, siempre estará tibio y será el corredor más rápido de los alrededores. Aún así, teníamos refugio y ropa abrigada. El fuego también ayudó mucho a nuestra supervivencia. A diferencia de nuestros amigos osos, nos sentábamos en nuestras cuevas con nuestros cuerpos calientes junto al fuego. Y bien, eso es todo por hoy.